¡Muy buenas noches vecinos! Bienvenidos a la azotea más divertida de la televisión. El día de hoy nos acompaña la primera actriz, Silvia Pazquel. Y en la música nos acompaña el compositor y cantante Jesús Monarres. Y también estará con nosotros la vidente de Sereta Várez. Nos dirá cómo encontrar el amor y todo esto y más aquí en El Coqueba. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias, familia.